¡Brinco en su y canto! ¡Brinco en su y canto! Aquí estoy, en tus manos me dispongo Señor Hasta el fin del mundo yo quiero ir Por ti, por ti, por ti Aquí estoy, y en tus manos me dispongo Señor Hasta el universo yo quiero ir Por ti, por ti Toda mi vida eres tú Toda mi vida eres tú, Jesús ¡Brinco en su y canto! 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 Me dispongo, Señor Hasta el fin del mundo Yo quiero ir Por ti Por ti Por ti Toda mi vida eres tú Toda mi vida eres tú Jesús Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Jesús es Rey de Gloria Brinco, danzo y canto Brinco, danzo y canto Jesús es Rey de Gloria Brinco, danzo y canto Jesús es Rey de Gloria Brinco, danzo y canto Jesús es Rey de Gloria Y toda la oliña se doblará Rey del Universo Y toda lengua confesará Al rey del universo Y toda rodilla se doblará Al rey del universo Y toda lengua confesará Brinco, danzo y canto 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 En los cielos cuentan de tu gloria Las naciones cantan Oh, oh, oh En los cielos cuentan de tu gloria Las naciones cantan Oh, oh, oh En los cielos cuentan de tu gloria Las naciones cantan Oh, oh, oh En los cielos cuentan de tu gloria Un corazón es cantar